Venid a mi, todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar Mirando al cielo le pregunté a Dios, Señor, que pasa con mi vida Enseguida Él me respondió, me dijo, hijo, aquí está tu Dios, que te quiere sin medida Me dije, mi Dios divino, siento un vacío en mi alma y mi corazón Nadie lo llena, por eso quiero que hoy me digas qué camino debo seguir El mundo solo me ha dado de dicha y desamor Por eso de rodillas te pido que hoy, calmes mi llanto y alivies mi sufrir Yo oí tu voz que me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y aquel que me busca con fe y sin mentiras, yo soy su pastor, nada le faltará Te abrí la puerta de mi vida y tú entraste seguida y en mi alma posaste Y de las tinieblas tú me rescataste, me hiciste hombre nuevo y hoy puedo decir que Jesucristo está en mi alma, gloria a Dios Hoy mi mundo es diferente porque yo Encontra la pala calma en el Señor Vivirás conmigo siempre tú, mi Dios Encontra la pala calma en el Señor Vivirás conmigo siempre tú, mi Dios Luis Alberto Lascarro y Dailene Rojas Bendecidos para bendecir Para Celia Nasa y Gonzalo Collán Y viejos queridos Música Ahora que vives en mi corazón, Señor Vivo alegre y contento Sanaste la herida que tenía yo Cubriste mi alma con todo tu amor En mi no hay sufrimiento Es grande lo que ahora siento Inimplicable te gozo espiritual Te glorifico Padre Celestial Por todas las cosas que me has dado a mí Una familia que siempre unida Señor te va a adorar Y tu evangelio siempre va a predicar Almas perdidas pa' que vuelvan a ti Yo oí tu voz que me dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y aquel que me gusta con fe y sin mentira Yo soy su pastor, nada le faltará Te abrí las puertas de mi vida Tú entraste enseguida y en mi alma posaste Y de las tinieblas tú me rescataste Te hiciste hombre nuevo y hoy puedo decir Que es un gritota en mi alma Gloria a Dios Hoy mi mundo es diferente porque yo Encontré la paz, la calma en el Señor Vivirás conmigo siempre, tú mi Dios Encontré la paz, la calma en el Señor Vivirás conmigo siempre, tú mi Dios Vivirás conmigo siempre, tú mi Dios Vivirás conmigo siempre, tú mi Dios Gracias.